Te vi juntas margaritas de mante Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró O simplemente te vi Todo lo que diga está De más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Es un rato nomás Tendrías que llorar O salir a matar Te vi Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Te vi Te vi Fumabas Unos tiros En Madrid Hay cosas que te ayudan A vivir No hacías otra cosa que escribir Y yo simplemente te vi Y yo simplemente te vi Me fui Me fui Me voy De vez en cuando a algún lugar Ya sé no te hace gracia Este país Tenías un vestido Y un amor Y yo simplemente te vi Todo lo que diga está De más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Ciudad Vos ya sabes comprender Es un rato nomás Tendrías que llorar O salir a matar Te vi Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Te vi Te vi Te vi